Bien, pues vamos entonces a escuchar a sus compañeras Alexa y Fabiola. Así que adelante, las escuchamos. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, nosotros les vamos a hablar del experiential marketing. Y bueno, les vamos a poner como ejemplo tres casos que nos parecieron muy interesantes. Bueno. Adelante. Se lleva al alumno a hacer un análisis donde se implementaba el método socrático que consiste en recabar hechos, en conocer los puntos del conflicto, en tener un razonamiento jurídico, que es un razonamiento objetivo y con validación legal, y compararlo con otros casos. Sí. Esto es el método de análisis de caso, ¿no? Así surgió. Sí. Muy bien. Al conocer la problemática se pueden, bueno, sirven para que se puedan identificar los datos más relevantes una vez se tiene la problemática. Que se conozca cómo influyen las interpretaciones de las personas y la toma de decisiones en las empresas. Y por último, cómo se vincula la teoría con las experiencias propias. Fíjense que estos puntos que está explicando su compañera, sus compañeras, son importantes porque son los mismos que nosotros, en nuestros casos, tenemos que tratar de identificar y plantear en los textos, ¿no? Claro. Cuando los concluyan el próximo semestre. Por eso era importante esta exposición. Continúen. Gracias. Bueno, también en la lectura se menciona cómo aquí en México el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas lleva el método con un proceso que está constituido por tres etapas. Es el trabajo individual, el trabajo por equipo y una sesión guiada por un moderador. En el proceso de aprendizaje en este método consiste en hacer una sesión en donde se hace un debate del caso. Primero se hace una construcción de la historia partiendo de la investigación previa, después exponen los hechos más relevantes para que ellos puedan hacer un diagnóstico del problema. Después el moderador es el que se va a encargar de guiar la sesión para que no se desviende el objetivo. Y al final, este mismo hace un resumen de todo lo que se argumentó en la sesión sin que este imponga su punto de vista. Sí, este método en el caso del IPADE son exposiciones orales, conferencias a las que invitan empresarios o a personas que crean marcas o proyectos a que expongan frente a los que estudian estos cursos de posgrado en el IPADE, sobre todo administración de empresas, negocios, alta dirección. Continúa. Sí, se hace un análisis de acuerdo con problemas reales donde se puedan identificar las causas, así como entender qué ocurre con las personas implicadas de una manera más empática para conocer sus sentimientos y lo que los orilló a esa conducta en el caso de que ellos sean la causa del problema, haciendo que se puedan prever las consecuencias y 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 se puede hacer una propuesta de soluciones que sean viables e innovadoras. Aquí también se espera que se puedan relacionar las experiencias propias con la problemática para formar una estructura cognitiva, es decir, alimentar los conocimientos que tenemos con los que estamos adquiriendo para poder así formar un criterio más objetivo y que se puedan tomar decisiones y acciones con mayor rapidez en las empresas. Existen otros métodos que se pueden llevar a cabo y son cuatro. El primero es el método de caso abreviado que se construye el caso con información limitada. Esto está más apegado a la realidad y donde no siempre se da todo el contexto y entonces no se puede anticipar una solución. El método de dramatizaciones es el caso más informal porque se pone en escena el caso a través de la experimentación porque los ayuda a expresarse con libertad, involucrando sus sentimientos para que se sientan más conectados con el objeto de estudio. También el método Henley se utiliza cuando el problema es más grave y se dividen en grupos para que cada uno pueda como desmenuzar el problema, analizando todos los componentes que tiene y al finalizar todos los grupos se reúnen y se plantean soluciones en conjunto. También está el método de proceso de incidencias que combine el trabajo individual con el grupal donde se deben de respetar aquí el tiempo y las etapas. La primera etapa es presentar el incidente que se da información breve de los hechos para poder tener un contexto. Después se busca la causa de los hechos, que en este punto surgen las preguntas pertinentes para poder resolver el problema y aquí todavía no se expresa opinión, solo se recolectan datos. Después es la síntesis en donde una persona resume toda la información recabada para todo el grupo. Se determina el problema para tener una visión más amplia, tomando lo que es relevante. Después se toman decisiones individuales, después en subgrupos cuando todos comunican sus decisiones se eligen dos o tres y se crean el subgrupo para evaluar y exponer una decisión final. Después se hace un debate y se hace una evaluación en donde se exponen enseñanzas y argumentan cómo se puede prevenir y cómo actuarían en caso de que se presente una situación similar. Y al final se hace una discusión grupal. Bueno, ahora les vamos a hablar de algunos casos que nos parecieron muy interesantes. El primero es el de Crystalline, que bueno, fue una empresa que empezó a detectar ciertos datos de la industria y bueno, se daban cuenta de que cada vez es más difícil encontrar espacio en los panteones para cuando alguno de tus familiares muere, que a la vez es más difícil, pues importante estarle dando mantenimiento a la crita, que pueden llegar a haber problemas como que después de cierto tiempo se sacan al familiar o porque ya no hay más espacio, etc. Entonces, bueno, ellos decidieron que iban a ofrecer el servicio donde cremaban a tu familiar y con las cenizas podían hacer un diamante de tal manera que tú pudieras estar trayendo en tu mano a cualquier lugar a donde ibas, a tu mamá o a tu papá o algún ser querido. Y bueno, esta empresa es de Suiza y bueno, pueden tallar un diamante desde punto veinticinco hasta un quilate y sus precios van entre los cinco mil trescientos y diecisiete mil doscientos dólares. Su precio está un poquito por arriba del mercado, pero bueno, su promesa de venta es como que bueno, no estás cremando a cualquier persona, sino que es un familiar y que bueno, lo vas a traer contigo siempre. Entonces, bueno, vamos a ver más adelante que en este caso el elemento emocional, el factor emocional es importante. Bueno, algunas claves para que este negocio tuviera éxito es que ellos detectaron que en el mundo de los negocios es importante comprender la cultura de cada país y más aún de cada región. Y bueno, como beneficio funcional, te ofrecen lo que ya les comenté, que bueno, te evitas el problema de los dos panteones y mencionan ellos algunos datos estadísticos. Por ejemplo, en México solo hay noventa hornos a nivel nacional y quince no tienen fabricación tecnológica para cremación, ¿no? Hay cuarenta y dos panteones para el área con orvada de la Ciudad de México y en México, bueno, veinte por ciento de los individuos son cremados y es una cifra que está aumentando día con día. Y en beneficios emocionales, pues bueno, que convertir a tu familiar en una joya, en un diamante, en una manera de honrarlo, de respetarlo y bueno, de traerlo siempre acompañándote. Dentro de los factores de éxito de este negocio es que a pesar de que la práctica de la cremación puede tener sus cuestionamientos en algunas religiones, este negocio tuvo una gran aceptación tanto en las culturas católicas como protestantes, como budistas. Y que bueno, con únicamente seiscientos gramos de cenizadas se pueden obtener hasta cuarenta piezas de diamantes. Entonces, a cada familiar del difunto, pues se le podía dar un pedacito de él, ¿no? Es una empresa que detectó que en el país donde abriera una tienda tenía que contratar a locales que conocieran la cultura y cómo esas personas de ese país hacían todo su ritual, ¿no? Cuando alguien moría. Después abrieron un método de pago a través de mensualidades, de seis a treinta y seis pagos, donde bueno, cuando tú decías que mi familiar ya está muy mal o este... Como que se veía que la persona ya podía fallecer de un momento a otro, podías ir haciendo como tus pagos, ¿no? También otro factor de éxito es que hicieron alianzas estratégicas con aerolíneas que no pasan por países donde legalmente es complicado trasladar las cenizas de un fallecido, ¿no? Y que bueno, el Instituto Cisorio de Gemología al final te entrega un certificado donde dice que bueno, si es un diamante auténtico y que es de tu familiar, ¿no? Que mantienen una política de discreción y empatea con los familiares y bueno, un estilo formal y de mucho respeto. Uno de los casos que nos llamó la atención es que al morir, cada persona, dependiendo de la alimentación que tuvo en vida, genera un tipo de color de diamante. Y bueno, se dieron cuenta que en el caso de los mexicanos, pues somos diamantes azules porque el alto índice de maíz que consumimos provoca altos niveles de boro. Y bueno, ese elemento químico, pues hace que demos este tipo de tonalidades. Bueno, esta empresa iba muy bien hasta que llegó la competencia, que es una empresa que se llama Diamond. Y ellos también te dan un diamante cuando tu familia ya murió, pero ellos no lo hacen con las cenizas de todo el cuerpo, sino con cabello, ¿no? Entonces, pues es mucho más fácil trasladar a través de DHL, que es la empresa con quien ellos tienen convenio. Es mucho más fácil trasladar uno o dos gramos de cabello que todas las cenizas, ¿no? De cuando alguien muere, porque además, pues hay ciertos requisitos legales que tienes que pasar en las aerolíneas, en las fronteras. Demostrar que efectivamente es una persona, que las cenizas son cenizas y que no contiene otro tipo de cosas. Entonces, bueno, pues es una empresa que hace el proceso mucho más fácil, que es mucho más económico, que incluso se puede hacer con cabello de la persona que todavía está en vida. Te entregan un video de todo el proceso para autentificar que efectivamente es este diamante que se hizo con el cabello de tu familiar. Tú decides el color del diamante y, bueno, lo que les comentaba, ¿no? A través de DHL te entregan el diamante hasta la puerta de tu casa. Y a continuación les vamos a presentar otro caso. Sí, yo les voy a hablar del caso High Delicious, que surge cuando se identifica una oportunidad en el mercado de bebidas que está insatisfecho, que es el consumo de bebidas envasadas 100% naturales. A partir de una investigación de mercados donde se realizaron sesiones de grupo, se conocieron las percepciones y motivaciones que tienen los consumidores. Hay una pregunta para los dos. Para las dos, antes de continuar, para que sus compañeros lo identifiquen, ¿cómo presentan las personas que publicaron estos capítulos los casos? O sea, ¿qué información comparten de los casos de manera sucinta en 15 o 20 páginas? Porque ese es el equivalente a lo que tenemos que hacer para obtener, para las titulaciones. Solo que en el caso de una tesis, pues es un poco más amplio, pero la estructura es la misma. ¿Qué dirían sobre la estructura? Así muy, muy rápidamente. Sí. Se hace una pregunta, ¿no? Primero, como se plantea el problema... También se plantean como las preguntas que se quieren responder y que le está como causando conflicto a la empresa o el negocio que se esté llevando, ¿no? O sea, el problema, ¿no? Siempre se describe el problema mercadológico que tiene la marca o la empresa. Sí, continúe. ¿Tú quieres comentar? Se da un contexto como del negocio. Exacto. Que abarca, debe de incluir un contexto de la industria o el sector económico al que pertenece el negocio, ¿no? Sí, como está. Y es muy dinámico. Sí, Fabiola, continúa. Sí, que la estructura en la que presentan cada caso es muy dinámica. Va más, no va que te atrapa desde el primer momento que tú ves el caso. Por ejemplo, me acuerdo que en el caso de Cristal Inglaterra, hablaba de un señor que decía que traía a su madre muerta en la mano todo el tiempo, ¿no? Entonces, desde el principio como que te dan el insight y creo que lo abordan mucho. Sí te dan datos de la industria, pero también como que luego te presentan el insight y la necesidad que está resolviendo muy completamente de él. De acuerdo, sí, porque efectivamente el propósito del caso, como ya explicó Alexa, es que quien lo lea o quien lo escuche aprenda de cómo se soluciona un problema en una situación particular, ¿no? Que ese es el objetivo de presentar casos. Y en esta materia de seminario de casos, pues es el objetivo, que cada quien elija un problema real, un caso real, y a partir de él, comparta una experiencia de aprendizaje a otras personas. Muy bien, gracias a las dos. Continúa Alexa para ir cerrando esta exposición, porfaz. La siguiente, Fabi, porfaz. Bueno, esta fue parte de la investigación. Como dato, se consumen 300 millones de cajas de refrescos al año. El consumo de refresco en México se ha estancado en las últimas décadas con tasas de crecimiento de entre el 2 y 3 por ciento anual en comparación con bebidas saludables, como lo son los jugos de frutas envasados, que creció en un 6 por ciento. Esto se debe a los cambios en los hábitos de consumo debido a que las campañas promueven una alimentación más saludable, lo que ha causado que el público ahora sea más consciente sobre su salud. También la investigación arrojó que los indicadores de salud pública muestran altos niveles de obesidad en México y también se consumen altos porcentajes de azúcar, colorantes, saborizantes, porque también hay mucha desinformación sobre lo que se percibe como bebidas saludables, que a lo mejor se consume un jugo pero no se sabe la cantidad de azúcar que a lo mejor hasta es más dañino que un refresco. Pero bueno, ya esta tendencia está ayudando a generar un cambio hacia bebidas más naturales y más saludables. Después de realizar la investigación y de recabar toda la información, realizaron pruebas de su producto y los llevaron a cafeterías, a tiendas gourmet, restaurantes y gimnasios para conocer la respuesta del público. Y aquí encontraron una necesidad del mercado, que es que la gente lleva un estilo de vida muy acelerado, que la falta del tiempo les es complicado apegarse a una alimentación saludable y por eso tienen que optar por buscar alternativas que se adapten a sus necesidades. Y ellos realizaron bebidas embotelladas 100% naturales, donde se aportaban todos los nutrientes y beneficios a partir de frutas enteras y donde no se agrega nada de agua, ni azúcares, ni conservadores. Es la fruta tal cual, hecha agua, bueno, hecha bebida. Como medio de comunicación, el principal que tienen ellos es la página de internet, donde aquí establecen un contacto más directo con el consumidor. Ellos pueden hacerles preguntas, les envían fotos, videos, hay una conexión más cercana, pueden formar parte del club de fans, se pueden mantener informados sobre los productos, también ven las promociones que permitan mantener el interés y tener como clientes establecidos y se invita a los consumidores también a ser distribuidores. En cuanto a la competencia, la siguiente, por favor. No se encuentran otras marcas de jugos envasados. Ah, es una antes, por favor. La elaboración que tienen es diferente, entonces no hay una comparación como tal con otros jugos envasados y porque los otros tienen aditivos, tienen mayor concentración de agua y saborizantes, entonces su principal competencia son los jugos que venden en puestos de la calle. El problema con este tipo de comercio es que no cumplen con la calidad y limpieza que se requiere, además de que también les agregan agua para aumentar la cantidad. Está conformada por cuatro áreas, que es producción, distribución, logística y administración, donde cada área fija sus objetivos, planteando qué van a hacer y cómo lo van a lograr y una vez tomadas las decisiones, se evalúan los resultados en conjunto. Aquí vemos, por ejemplo, la logística se lleva de la mano de un software donde les ayuda a realizar la distribución a los diferentes puntos de venta y con esta se puede llevar un mayor control y organización de la distribución. En cuanto al equipo de trabajos, se analizan las funciones que realiza cada persona de manera detallada para poder reclutar a quienes cumplan con el perfil que se requiere. También cuentan con capacitaciones donde se deben de tener conocimiento de los procedimientos y de los objetivos para poder verificar que se realizan las actividades de una manera óptima y se analizan sus necesidades priorizando de acuerdo a los objetivos y sistematizan los procesos para mejorar su gestión y llevar un mejor control y seguimiento de las ventas. Todo esto se hace para poder tomar decisiones de manera más rápida, aprendiendo constantemente de los errores, pero sin perder tiempo. Como consecuencia del crecimiento, tuvieron un crecimiento tan rápido en tan poco tiempo. Por ejemplo, incrementaron las líneas de sabores y los puntos de venta se encuentran, por ejemplo, en Superama, en Costco, en La Comer, en ciertas cafeterías y restaurantes. El crecimiento los llevó a solicitar un crédito para buscar diferentes tecnologías, para buscar nuevas distribuciones y nuevas producciones. Y también se busca mantener una estrategia de diferenciación para continuar con su ventaja competitiva y también están buscando introducirse al mercado extranjero. Tomando en cuenta las tendencias de consumo en el extranjero, han descubierto que hay una alta demanda por los frutos tropicales porque la gente busca allá bebidas más refrescantes en Estados Unidos. El problema aquí es que los costos de transporte pueden llegar a encarecer el precio de la fruta y esto podría repercutir al no tener un precio competitivo. También dependen del cultivo de frutos tropicales, así que deben de llevar una planificación de la producción. También tendrían que dejar de producir jugos completamente naturales porque cambiaría el proceso que se les agrega, se les agregaría agua y saborizantes justo a lo que no quieren caer. Y el manejo del producto es muy delicado justo por esto del proceso para no agregarle nada de agua ni saborizantes para mantener el sabor. Y toda esta propuesta surge de expandirse porque después de este boom tan rápido que tuvieron, no saben cómo mantener este crecimiento sin estancarse. Ese es el problema que planteaban. Muy bien, y ese es el valor del caso, ¿no? Que nos presenta todo este panorama. Y bueno, por último les vamos a hablar de otro caso. ¿Sí da tiempo, profesor, o lo dejamos? Sí, adelante, ahorita ya terminemos. Sí, adelante. Ok, bueno. Bueno, rápidamente les vamos a platicar este tercer caso que nos habla de Light Tracker. Y bueno, pues el Light Tracker es una de las herramientas del mundo marketing que nos sirve para conocer con más precisión los intereses en la mente del consumidor. ¿Qué es y cómo funciona el Light Tracker? Pues bueno, básicamente es un rastreo de seguimiento ocular y lo que hace es que a través de rebotes en la pantalla te va indicando cuáles son las áreas de mayor fijación de las personas y a esto le llaman mapas de calor. Entonces, bueno, sirve, vamos a ver más adelante qué sirve para evaluar material publicitario y bueno, con otros objetivos, como pueden ser logotipos de la empresa, videos, envases, etiquetas, en punto de venta, pues bueno, cajeros automáticos, recorrido de clientes en tiendas. Hay tres tipos de aplicación de la técnica de Light Tracking que bueno, como les digo, es el seguimiento ocular. Y bueno, una es tal cual, ¿no? Te sientas frente a una computadora con cámara en un lugar con iluminación y te quedas, bueno, digamos, estático y a través de un software de seguimiento ocular te presentan una pieza publicitaria como puede ser un banner, un video, un anuncio y bueno, a través de ese programa el programa va detectando dónde te fijas y no sólo dónde pones mayor atención sino los tiempos en los que pones mayor atención, ¿no? Otra aplicación es en espacios prediseñados, o sea, por ejemplo, dante cuenta Bimbo, ¿no? Quiere evaluar cierto, no sé, empaque, ¿no? Entonces, igual, o sea, así, ¿no? Tal cual, en un espacio, ¿no? Te citan, te ponen unos lentes de seguimiento ocular y se van midiendo todos los estímulos, ¿no? Qué ves del empaque, este, cuáles son las áreas de mayor fijación, cómo recorres ese pasillo, si te fijas en la parte alta, media o baja de ese anáquel prediseñado, etcétera. Y un tercer, una tercera aplicación es igual, te ponen unas gafas de rastro ocular, pero ahí es en punto físico, en puntos reales. Entonces, puede funcionar para, por ejemplo, medir, ¿no?, como el recorrido de un cliente en una tienda como Walmart, ver cuáles son los pasillos donde estás en mayor tiempo, cuáles son los productos que llaman tu atención, etcétera. ¿Qué se evalúa? Evalúa el proceso de percepción visual de cada estímulo, elementos sobresalientes, interesantes o difíciles de biodecodificar. Nos aporta datos cuantitativos a través de los mapas de calor, sirve para generalizar resultados, registra los estímulos conscientes o no del participante, porque, bueno, los lentes se van registrando todo. Te acuerdes o no conscientemente de que los viste, ahí queda el registro, ¿no? Y, bueno, otra ventaja es que, pues, permite tener un registro para un posterior análisis mucho más detallado. En el mundo de los negocios, se le ha aplicado para evaluación de campañas publicitarias, audiovisuales o estáticas, como pueden ser anuncios en periférico, percepción y diseño de envases y etiquetas, todo lo que es el packaging, test de conceptos a través de imágenes, usabilidad y desarrollo de páginas web, percepción y diseños de logotipos, y, bueno, lo que les comentaba, como el caso de Walmart, actividad en punto de venta. Y, bueno, es un método mixto, porque aporta tanto ventajas cuantitativas como cualitativas. En las primeras, pues, bueno, nos permite medir, dimensionar, jerarquizar y analizar datos. Y en las cualitativas, pues, permite un discurso libre y espontáneo del participante, que explore la tienda de manera abierta y, bueno, pues, que interprete, ¿no? Y, bueno, estos son algunas aplicaciones. Por ejemplo, cuando se lanzó la campaña de Doce & Gabbana, bueno, a la gente le mostraron estas imágenes. Y, ojo, aquí no se evaluó si les quedó claro o no el nombre de la empresa, de la marca, del producto. O sea, aquí únicamente se midieron las áreas donde la gente enfocó más la vista y, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Se llaman áreas de calo. Y, bueno, cuando se presenta a hombres y mujeres estas imágenes, que estos son los resultados de mayores puntos de fijación de mujeres, de hombres, y, bueno, aquí de mujeres y de hombres, tanto con el modelo masculino como con la chica, ¿no? Y, bueno, a ver, los resultados es que, en general, los resultados fueron bastante similares. Pero las mujeres, digamos, fueron un poco más atrevidas que cuando miraban el cuerpo del hombre al enfocarse en ciertas partes y también se fijaron más en el envase. Al contrario de los hombres, pues muestran todavía mucho más fijación en la parte sexual de la modelo femenina, ¿no? Esta es otra aplicación de Calvin Klein. Esta es la imagen que se evaluó, la que se le dio a los participantes. Y, bueno, como resultados es que hay una mayor concentración en elementos de mayor tamaño, como es la cara de la chica. Y, bueno, aquí sirvió para los diseñadores gráficos que, bueno, la idea de que menos elementos gráficos aportan una mayor comprensión del mensaje y de lo que se quiere transmitir, ¿no? Y, bueno, los elementos donde más se enfoca la atención de los participantes es en la cara de la modelo y en el nombre de la marca tal cual, no tanto en el diseño del empaque, ¿no? Y eso sería todo. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.